¡Muy, muy, muy! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a Día a Día en su décima temporada. Estamos felices de encontrarnos con ustedes para pasar una tarde espectacular. Hoy, hoy tenemos un elenco de lujo, hoy tenemos un elenco de lujo irrepetible en la Televisión Nacional y menos en este mismo horario, la señora Catarina Ferral, el señor Miguel Noel, y la voz de Mario Padrón que estaban escuchando, y Marcelo Fitogari. ¡Qué linda que está! ¡Taxi! ¡Taxi! Estoy enojada, estoy enojada, ay qué lindo un aplauso, no sabés lo vi que me viene. ¡No, no, no, no! ¡Masti, no! ¡Estoy enojada! ¡Claro, Peñarol, Peñarol! ¿Por qué no se mató vos? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No dije nada! ¡Ay, no se puede uno vestir de amarillo y negro que ya empiezan las alusiones! Pensé que era por el cumpleaños de Morena. ¿De Morena? Bueno, está. Hagamos una cosa, como Morena es un hombre muy querido, esto es por el cumpleaños de Morena. ¡Muy bien, feliz cumpleaños, Morena! ¡Señores, señores, tenemos de todo! ¿Nos extrañaron? Sí, horrible, pasé mal. Capito es un tipo frío, porque digo, no nos quiere mucho. ¡Ah! Mucho sí. Yo voy a lograr, yo voy a lograr que nos extrañen. Señores, señores, en la tarde de hoy tenemos de todo. Por ejemplo, Catita. Por ejemplo, tenemos a... ¿Sabés lo que es el club? ¿Sabés lo que es gimnasia mental? No. Ah, sí, bueno. ¿Gimnasia mental? ¿Crucigramas? ¿Crucigramas? No, bueno, es una cosa muy interesante que te la vamos a presentar hoy en este programa. ¡Me encanta! Para quedar, viste, trabajados, pero en vez de muscularmente, mentalmente, que falta que nos haces a todos, ¿eh? Es verdad, es verdad. Recomiendan siempre hacer crucigrama, sobre todo a la gente mayor, para activar las manos. Mantener las neuronas, ¿no? Claro. ¿En serio? Es así. ¿Qué más? Bueno, en la misma línea, vuelve Claudio Meloni. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Y vamos a estar hablando de Feng Shui con él, obviamente. ¡Qué lindo! El que ha modificado nuestros hogares. Es verdad. Vos no tenés problemas, ya sabemos que tenés tu mujer que te modifica todo el hogar, cada vez puede. Sí, sí, tenés que ver por dónde entras. ¡Ja, ja! Y, ¿qué más? Y, bueno, vamos a tener a la ginecóloga muy conocida, Lidia Cantú, por su lucha en lo que es la ley de reproducción asistida, que es un hecho, pero ¿qué pasa? Deja fuera de lo que es la financiación a todas las mujeres mayores a 40 años. ¡Muy bien! Entonces, es el claro oscuro que tiene esta ley, así que vamos a hablar con ella de eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien, algo más! ¡Viene Guillermo Ramis! ¡Ay, qué lindo! ¡Aviarnos de qué! ¿De misterios o de...? Bueno, el clima es un misterio. El clima también es un misterio, ¿verdad? Es un misterio. ¿Qué libro habrá leído anoche? Vamos a ver, vamos a ver con quién nos encontramos con él. Pero, además, ¿saben qué tenemos? Que les dije ayer, les conté. Sí. Vamos a tener al pelado Nelson Burgos en vivo desde la plaza Ramírez contándonos a todo lo que ya está pasando en esta celebración de la Virgen de Yemen, ya de la religión o bandista. Está ventoso, me dicen acá. ¿El clima, hay alguna advertencia? Bueno, lo bueno es que vamos a tener a Guillermo, entonces también nos vamos a enterar. No, no hay. ¿No hay advertencia de ningún tipo? No, no. Porque el clima está como amenazante. Sí, sí, está. A ver, va a mejorar por lo menos hasta el sábado de tardecita, de noche. ¡Caluroso! Dicen que el fin de semana, exacto. No, no, hasta el sábado de noche es mejora nuevamente, tengo entendido. ¿Que mejora nuevamente? El sábado de noche. Ah, yo que desmejora. ¿Que desmejora? Ah, ¿está estamos hablando de lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Vas a sacar la zanagoria? No sé, yo me perdí, pero yo les tenía que contar, yo les tenía que contar. Vecina. Que hoy hay una celebración del día, ¿de qué? Como era, festejamos 12 años de la Plaza de la Diversidad. Muy bien. 2 de febrero a las 19 horas. La Plaza de la Diversidad es allí en el callejón que está enfrente al Teatro Solís. Este... No podemos traer eso. Bueno, lo muestro. Pero, pero... No, es todo colorido y precioso, ¿eh? Televisión verdad. Se ve raro en la tele. Acá lo vemos, está espectacular. No, y en mi computadora no soy lo que era. De todos colores. Precioso. Estaba precioso. No, y además hoy a las 6 de la tarde también se hace una llamada, un toque de tambor en Gaboto y la paz por la chica esta que mató a su marido de la comparsa Mi Morena. Así que a las 18 horas después de acá vamos para ahí. Enero negro le dicen las mujeres de negro a este negro. Absolutamente. Salado. Salado este negro. La verdad que es terrible. Y cuando aparte uno tiene acceso a una chica y conocer un poco más su vida... Es terrible. Claro, cae en la realidad de una vida de una mujer trabajadora, una mujer, una mujer requerida. Todo el mundo habló de ella. O sea, que no podés creer con denuncias hechas desde 2015. Este hombre seguía portando de su arma que supuestamente no la podía portar más. No sé, todas cosas, incongruencias y las mujeres siguen muriendo. Policía. Policía fue con el arma de reglamento que la mató. No, la verdad que ese tema nos dio un masazo en la semana. Igual no... Está técnico. Digo, para que no quede colgado que como es policía por eso la mató. ¡No! No, 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 no. Ahí cuando la gente dirá si está haciendo algo y yo que se está haciendo mucho no ha sido suficiente. Acá le erraron. Cuando te dicen que hay casi 500 policías que les han retirado el arma de reglamento en los últimos años significa por un lado que capaz que hubo un incremento, pero por otro lado que algo se está haciendo. Algo se está haciendo. Absolutamente. Y seguro el que tiene un arma tiene lamentablemente otro poder. Otro poder mucho más allá de la fuerza bruta que fue lo que pasó en el Concar, porque ahí la estranguló. No, bueno, sí, todo... Bueno, yo creo que estas llamadas van a ser muy emotivas. Enero negro, sí. Las mujeres de negro van a desfilar en las llamadas también. Como todos los años. Abren, hacen la apertura de lo que es el desfile de llamadas, pero a toda la gente recordemos que cuando pase mi morena, la verdad que esa gente... Se merece. Todas las comparsas. Pero esa gente, sí, absolutamente. Recordemos a esa santa mujer y madre que todo el mundo habla a loas de ella en su vida. Después les traigo que días desfilen y a qué hora. Señores, señores, pero además de todo esto en este programa que no tiene paz, tenemos al dios de cucharones, el señor Marito Padrón. Buenas, buenas, buenas tardes. Buenas, 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 buenas. Miren cómo vengo, miren cómo estoy ya cocinando. Porque hoy voy a arrancar yo tortillas, que les vamos a poner napolitanas, porque les vamos a poner jamón, queso y tomates y las vamos a llevar al horno a gratinar. Porque dije que iba a hacer una y casi me matan, entonces voy a hacer dos. Más de dos, no. Más de dos. Más de dos. Suficiente. Miren cómo ya puse a freír acá las papas. Mira, con cáscara, obviamente, bien limpita, gracias a Rita, que limpió todo divino. Y ahí están, ¿está? Y voy a picar más. Y voy a picar más. Porque dije que iba a hacer dos, ¿verdad? Así que voy a picar acá dos. Para dos tortillas. Por acá. Y, ¿qué voy a hacer? A picar así cubitos. De papa. Y después le voy a agregar cebolla. Sí, el liver está siempre un paso más adelante. Y acá vengo mientras que se va cocinando eso. Tengo que mandarle un beso gigante a mi gran amiga y casi hermana, Andrea Shepard. Que, nada, el domingo la asaltaron, la revolcaron. La amenazaron de que le iban a pegar un tiro a su hijo y cualquier cosa. Y la robaron y nada. Que no se puede así, pero bueno. Nada, que se está recuperando. Te quiero, amiga. Y mañana te voy a ver. Así que, beso gigante. Bueno, acá sigo con esto. Por acá. Voy a sacar las cascaritas que no estén lindas, pero vinieron bárbaras. ¿Quién hizo las compras? Bueno, viste, ya dije qué lindas. Mirá. Mirá. ¿Qué dije? ¿Qué acabo de decir? Las compras de esos son preciosas. ¿Vieron cómo te engaña divina por afuera? ¿Qué encaja? Así que, manzana, no tenés la culpa vos, pero bueno. ¿Está? Una papa menos, chiquilines. La tortilla, capaz que sale una sola, ¿eh? Bueno, empezamos a la gente que me hace. Mirá por acá. ¡Cata! ¿Qué? ¿Cómo estás pasando? Precioso, mirándote. Me encanta que te vistas así. ¿En serio? Sí, me encanta cómo estás vestida. No porque yo sea de peñarón, no tiene nada que ver. Me encanta el color amarillo y negro igual. Obvio. Bueno, a mi casa le falta que le ponga amarillo, porque tengo la mitad de la casa negra. Negro y blanco. Así que, ¿está? Bueno, me quedan dos papas y esas se vienen cocinando. Cata, ¿no querés venir conmigo? Yo quiero hacer lo que vos quieras. Porque así me batís unos huevitos para la primera tortilla, ¿te parece? Bueno, para que lo piense. Mirá. Voy a agarrar acá. Y te dejo por acá. Y mirá, te dejo ya el batidor y todo. Y... Ay, no, ¿qué pasa? No. Se está haciendo el chiñón. Me estaba haciendo el rodete, Maxi. Para que vean cómo ella se peina y queda divina, porque con la cara que tiene... Maxi, vos avisa cuando me haces. Al director, director, usted me tiene que avisar, yo me estaba haciendo un rodete. No, es que sos una reina. Bueno, no sé si soy una reina. Me encanta y además es de cuero. Es de cuero. Divina. ¿De quién es? Vos podés tocar. No, tengo las manos con papas, te queda manchada. No, sí. ¿De quién es? Está de Thomas Trench. Divino, divino. Me hice un rodetito para venir a la cocina porque es asando con los pelos sueltos. Y la gente me dice... Que la señora de Gorsi preguntó quién te peinaba. Sí, es buenísimo. Me peino yo ahí parada antes de entrar. Divino. Solamente que venga de peluquería con el pelo suelto, pero si no rodete. Así que te queda divino. Claro, hay que... Las mujeres tienen que variar, viste que siempre hay mujeres que siempre están con igual... Hay que variar, hay que agarrarse, hay que hacerse trenza, hay que dejárselo suelto, hay que enrularse, hay que... Por lo menos a mí me divierto. Me encanta. Con esa cara además podés hacer lo que quieras. Sí, la verdad que sí. Gracias. Yo te lo digo porque me parece. No, me encanta. Por aparte vos tenés buen gusto, yo confío en vos y me lo decís. Vos me voy a querer linda. Sos una Barbie. Ah, una... bueno. No sé si entro en la caja. No, vieja. Ah, una Barbie vieja. No, mentira, sos divina. Mi amor. Sabés que siempre te digo y me encanta como que vestís. Muy bien. Aquí estoy con mi amigo. Esto es un amigo. Dios señor es señor. Así vale la pena venir a trabajar. Uno viene como medio de capa caída con la rutina del día y llegás y te dicen estas cosas. Nada más que Mario Padrón. Que es la fina estampa de un modelo europeo. Casi. 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 Pará, ¿dónde querés que te ponga huevos? Ahí. Que te voy a contar. ¿Yema y huevo? ¿Todos juntos? ¿Yema y Clara? Sí, porque voy a hacer tortillas. ¿Y cuánto? Te voy a contar bien. Contame todo. Porque no me lo acuerdo. Me lo acuerdo, sí, pero quiero verificar bien. Dale. Sí, este teléfono me deja. Desde que se cayó, está muy rebelde. Ay, sí. Los teléfonos son un tema. Empiezan a funcionar fulero. Está. Lo tengo acá. Acá. Que les voy a contar que yo el sábado 11 de febrero a las 11 de la mañana voy a ir a la fiesta del pollo y la gallina en San Bautista. Y les voy a hacer una comida para compartir con todos ustedes. ¡Liber! ¡Cuán, cuán, 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 cuán! Sábado 11 de febrero a las 11 de la mañana a San Bautista. Los quiero a todos. ¡Vale, Liber! Porque voy a cocinar con todos ustedes y voy a compartir un mediodía maravilloso. ¡Pone fuerte! Y nada, quiero que estén ahí para que puedan compartir conmigo. Y además van muchos invitados. No, pero vos ya estás. Va Malatulla. Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a buscar el papel y vamos a... Va mucha gente que se los voy a seguir contando, se los voy a seguir diciendo porque quiero que me acompañen, que son 4.500 personas en el centro. ¡Va! Así que 4.500 personas quiero que nos acompañen en San Bautista a 65 kilómetros de Montevideo. Así que todos ahí, la fiesta del pollo y la gallina que lo hacen todos los años. Pero no, me muero la diversión. Ya ese nombre me mata. ¡Maravilloso! Que además va a haber stands, va a haber mucha gastronomía. Así que nos tienen que acompañar y va a ser maravilloso. 11 de febrero, 11 de la mañana yo voy a estar ahí. 11, 11 y media, 12, al mediodía voy a estar cocinando para ustedes. Así que los espero a todos. Realmente tengo una iniciativa para todas las ciudades del interior que llaman tanto a Marito. ¿Cuándo el busto de Marito por alguna plaza del interior? Bueno, ya tengo las llaves de la ciudad. Es el nombre más requerido de todo el interior del país. No sé si vieron. Tengo las llaves de la ciudad de Mercedes. No, me encanta. Quiero que lo sepas. ¡Ole a mi niña! Divino, además, la llave que me dieron. ¡Preciosa! ¿La llegaste a traer la llave? Sí, creo que sí, que le mando gracias a Carla Pachini. ¡Ay tu amiga! Preciosa que nos debe estar mirando, mi amiga. Beso, Carlita. Y a los descompuestos, que hace pila que no sé nada. Para, ¿qué pasó con la visquita y la manejada? Va manejando muy bien. Que los descompuestos van a ser el 3 de marzo un cumpleaños de uno de los descompuestos una fiesta. No, es mortal. Pero no voy a poder ir. No voy a poder ir porque... ¿Por qué no vas a poder ir? Mi hermana viene ese día. ¡Ay, olvídate! Ahí está. Así que, bueno. ¡Conmigo! ¿Me salió bien? Querida música, tuve un poquito, Oliver. Estas papas no se hacen ni para pasado mañana, parece. Pero estamos pasando precioso. Mientras, yo voy a agarrar otra tabla. Voy a sacar esto de acá. Esta papa no va. ¿Por qué voy a picar el tomate? ¿Por qué voy a tener que hacer? ¿Quieren salsa o no quieren la rodaja de tomate arriba? No le quieras. Todavía eso, mis compañeros. El señor Maximiliano Sosa no le gusta la rodaja de tomate. Le gusta el tomate licuado. ¿En serio? Y lo vi más a Maxi de una manera, más que la novia. Escuchame. No, tampoco te creas tanto. Mal acostumbrado. Pero... Mal acostumbrado sos tú. Es mal acostumbrado, Maxi. Le dije que sí. Que está bien y que, bueno, está. Que le voy a hacer el gusto para que... Me encanta. Porque, aparte, es la última semana que está Maxi. Se va mañana, ¿no? Después se va unos días. Mañana, oui. Mañana, viernes. Sí. No vas a extrañar. Lo vas a pasar horrible. ¿No querés venir? ¿No querés seguir viniendo? ¿A dónde se va? No, no se va a ningún lado. ¿A dónde vas, Maxi? Ah, entonces, ¿por qué nos mientes? No te hago nada, ¿no, Loli Cubo? No, pero ahora está de mañana de tarde y después ya no va a estar. Ah, bueno. No me engañes a mí. No, no engañes. El martes vuelve. ¿El martes vuelve? El martes 7 de febrero vuelve. Son combos. Me duele. Me duele. Bueno, mirá. Le voy a poner ajo. Este tomatito. Cortado en cubo, así, grande, porque lo voy a mixar. ¿Está? Tengo invitación para hacerles cuando vos me des el ok. Ya. Ya. Contame, a ver. Atentos a las redes sociales. Ayer estábamos regalones. Sí. ¿Otro regalo serio? Sí, seguimos súper regalones. Ah, qué divino. ¿Por qué? Porque vamos a sortear dos entradas dobles para dónde está el gerente. ¿Se acuerda que vinieron, no? Sí. Vinieron a promocionar la obra y ahora la tenemos ahí en pantalla. Ahí lo estamos viendo, mirá. Van a poder ver nuestro gran sorteo. ¿Dónde está el gerente en Platea Sur? Este viernes 3 de febrero a las 21 y 30 horas a las 9 y media de la noche. Tenés que mencionar con quién irías a verla y dejar todos los... En realidad todos no, todo tu número de cédula no. Los tres últimos dígitos de la cédula y ahí vas a ser el súper ganador. Estoy segura que vas a tener muchísima suerte. Así que recordá que este viernes 21 y 30 en Platea Sur, ¿dónde está el gerente? Y si compartís la publicación que nosotros pusimos ahí, tenés doble chance. Me encanta, en serio. Arroba día a día, V, C, V. Ay, qué bueno que... Qué regalones que estamos. Nos encanta regalar. Sí, a mí me encanta. Nos encanta regalar. Atención. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce. Y porque voy a hacer dos tortillas, Catalina. Bueno, bato o bate que bate el chocolate. Batido, ponele sal. ¿Cuánto es sal? Porque me encanta porque vos cocinás con poca sal, no quiero que se me vaya la mano. Yo te pongo. Sal. Y además va a llevar queso provolone y dambo, que yo ya rallé para que tú no me digas nada. Ay, cómo te quiero. Y le vamos a poner jamón y el tomate, que lo voy a licuar. Bien ahí. Qué rico, qué rico ayer estaba. Un poquito de pimienta. ¿Te gustó la empanada de carne? ¡Ah! Jarito, uno volaba. Quedaron deliciosas. Con esa masa, aparte liviana, una masa que... Vaporosa. Que la hice todo acá, que nos llamó la mamá de nuestro amigo de Salto, de Tiago. ¡Tiago! Para agradecer y demás, divina. ¡Ay, qué lindo! Cata, ¿querés? Por las dudas, no quiero mancharte, porque esto si llega a saltar y te mancho. Pero no querés que así, así ya estaría, te acosí. Le falta un poquito más. Mirá, tenés uno. Sí, tengo uno entero. Dos enteros. Y acá voy. Mirá qué divino. ¿Escuchás a Liber? ¡Ay, Liber! Todos los días es la comida preferida de Liber. Vos sos como los amigos cuida coche que todos los días cumplen años. Igual. Liber siempre es la comida preferida. Todos los días. ¿Qué lo tiró Liber? Bueno, hagamos una cosa. Hoy una tortilla entera la vamos a repartir y un pedacito para Liber. Ah, está bien, ahora sí. ¡Lo matan! Mirá esto ya. Pronto. Mirá, Catita. ¡Ay, qué color más bello! Queda mucho más naranja. Claro. Más rosadito, porque es tomate natural. Voy a ver esto, porque estas papas no se me quieren hacer nunca más, parece. ¿Están rebeldes? Bueno, ahí vienen, sí, vienen bien. Bueno, acá ya estaríamos, no te queda ninguna yema más viva. Gracias, sos una monada. ¿Querés picar cebolla? Ay, no, no quiero picar cebolla. Tengo un cumpleaños después de acá, ¿no? ¿Qué momento? Y se me va la cebolla. Sí, yo quiero todo, no me importa. No, yo te pico. No, vos controlame que las papas no se me doren demasiado. ¿A quién? A Cristina, que la amo con locura, que es parte de la familia que cuida a mi chica. ¡Ay, a mi Cris! A mi Cris, que no la amo. ¿Me di Cristina así? Yo digo quién es. No, a Cristina Chávez, que la adoro con toda mi alma. Ya le mando un beso a todas las piedras, porque los Reyes Chávez viven allá por las piedras. Es nada, esa familia que te toca... ¿Que está de cumpleaños? Es de cumpleaños. ¡Ay, yo también le voy a mandar, perdóname! ¡Criis! ¡Feliz cumpleaños! Que la amo con locura. Es adorada. Sí, mis hijas la aman, es nada, de la familia, simplemente. Cris, te adoro. Ya sabe ella, le mando un beso a las piedras. A Mario, al marido, a las hijas, a Nati, a Lucy, a Mariana. Un beso enorme por tener esa madre tan espectacular. Adorada. Sí, en casa la amamos. La verdad, que es una persona muy importante en la familia. Cata, prendeme el fuego de la sartén. Dale. ¿Y acá? Sí. Es esta. ¿Cómo era esto? Para adentro. Y apretá. Mantelo, apretá un poquito. ¿Está? ¿Soltá? Me estoy quedando sin gas, creo. ¿Sabías? Ay, no, 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 muchachos. Soy nomorfan. Estoy mirando la garrafa, a ver si está para... Está ahí abajo la garrafa. Sí. ¡Ay, Megal! Megal. Obvio. Megal. ¿Qué pasa a la gente de Megal? Megal. Esta cebolla lo que me va a hacer llorar. Quiero que lo sepas. Ay, no, no llores. Mirame, mirame ya. No, no llores. Lloro por la cebolla. Pero vos en tu vida venís bárbaro. Siempre. Lo bueno, claro. Lo bueno es decirle a la gente que no se preocupe que no llora por nada emocional. Al revés. La vida, él le sonríe. Gracias a Dios. Y si no, hago que me sonría. Sí. Muy bien. Bueno, me encantó empezar el programa de hoy con la cocina de Marito. ¿Viste? Sí, es más divertido. Nosotros vamos a seguir por acá cocinando. Yo voy a sacar eso porque voy a hacer una tortilla porque ya, mirá. Ya tengo una cebolla picada, voy a dejar esto acá un segundo. Dale. Voy a sacarlo porque así... Mientras Marito sigue trabajando, que es uno de los espacios que más le gustan a la gente, que siempre escriben que lo aman a nuestro Marito, que es lo máximo del mundo mundial, nosotros hacemos el enlace con otro grande de los grandes pelados. Obvio. Nuestro pelado Burgos que... Míralo ahí, míralo ahí el pelado si no es Brad Pitt. Hola. Si no es Brad Pitt, pero se le voló la perruqueta. Acá. Acá. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué? Pero además... ¿Por qué qué? El mundo está hecho para los pelados. Quiero que lo sepan. Me encanta. ¿Pero pelados? Sos un pelado sexy. No todos los pelados son sexys igual. Me encanta. Pero... Este es un gran compañero. Divino. Lo amamos. Es así, es así. Los pelados tenemos algunas características que algún día se las voy a contar a ustedes. Bueno. ¿Verdad? Dale. Eh... No. Realmente, estamos acá. Estamos en vivo. Sí. Veinte minutos pasadas de las dieciséis horas. Sí. De este día tan especial de fiesta que vivimos los uruguayos. O gran parte de los uruguayos. Y lo que no también, lo toma como una especie de visita turística. Que es el día de Imayá. Un día sagrado para todos los que cultivan la religión urbana y para los que no también. Y estamos visitando a alguien que tiene mucho que ver con esta movida desde hace muchos años. Hace algunos añitos que está vinculado. Unos 57 años que está vinculado. Con un artista de excepción de muchas trayectorias como lo es el señor Vitor Hugo Paternostro. ¿Cómo le va, joven? Pero, ¿cómo voy a estar contigo? Así que los pelados, ya que tengo pelo, ¿qué me pasa? Un beso grande primero al piso. Sí. A Fito. A Fito y todos sus compañeros. Emilia. Un beso. Hola, chiquilinas. Hasta acá también, claro. Sí, sí. Un beso grande. Y bueno, vos pregúntame lo que quieras de esta virgen que hace 57 años tengo la vacía. ¿Sabes lo que es una vacía? Decir, ¿no? La vacía es un jarroncito de barro. Sí. Ahí nos ponen nuestra agua bendita para cada santo. Cada santo tiene su vacía. Y yo hace 57 años tengo la vacía de Emangá en mi cabeza, o mío, que es el santo, o miodo. A ver, y Emangá, una orilla femenina, ¿verdad? Una diosa. Se llamaba los orillá, que fueron seres mortales en algún momento devenidos en seres divinos. Va por ahí, ¿verdad? Por supuesto. Seres divinos. Vos lo dijiste. Seres divinos. Orilla, orilla femenina. Y que la diosa del mar, todo el mundo sabe, ¿verdad? La diosa del mar. Reina de los navegantes, Estela Maris. Protectora de los pescadores. Protectora de los pescadores y todo lo que está en el mar. No es dueña solamente, es de los océanos, de los pacíficos, de los atlánticos. De todo. Del mar en general. Hay muchas creencias que de repente quienes estamos tan vinculados a veces se preguntan. Por ejemplo, yo escuché muchas veces decir que cuando un hombre ingresa al mar a dar su ofrenda, tiene que volver hacia atrás, caminando hacia atrás. ¿Por qué? Porque es un respeto. Vos no podés ofrecerle a la Virgen algo y dar vuelta a la espalda. Tenés que hacer ocho pasos cuando pisás la arena seca. Vos venís del agua para atrás y cuando pisás la arena seca, ocho pasos para recién reverenciar y retirarte del mar. Pregunta que también el común denominador popular se lo hace muchas veces. O por lo menos la creencia. ¿Todos los años Iman ya se lleva a alguien? Iman ya hace dos años que está enojada. Vos lo estás viendo. El viento. ¿Qué dice la profecía de Notre Dame y la Biblia en letras chiquitas? ¿Quién se llevará al mundo? Las aguas. Las aguas. Iman ya en el año pasado se vino mala y este año vino peor. Yo anoche vine a las dos de la mañana, mirá, a hacer esta ofrenda que se llenó de abejas. Mirá que cosa increíble. Se me llenó de abejas. Mostralo. Yo no despacho más en barco por esto de la suciedad y la... Entonces despacho en copas, ¿ves? Yo mandé a hacer esta copa de cristal que es grandísima y despacho en esto. Para que no se ensucien las aguas. Entonces vine anoche y fue impresionante. Todos trabajamos de noche. Y era una lluvia pero tremenda. Esto no sabe lo que era. Se venía el mundo abajo. Muchachos. ¿Ustedes me están escuchando, muchachos? Por supuesto. Por supuesto. Claramente. Sí. Claramente, pelado. ¿Se les ocurre preguntarle algo a Víctor Hugo, Cata? ¿Se te ocurre preguntarle algo a Víctor Hugo? No. A ver cómo ve, por ejemplo, la movida. A ver si para estas horas están bien de gente. Si con el tiempo feo la gente se acobarda. Sí. Un poco preguntarle, ya que no podemos estar ahí, preguntarle cómo ve por estas horas lo que va a ser este 2 de febrero de 2017. Y yo quiero preguntarle también otra cosa. Exactamente. ¿Qué es lo que se le pide a la reina del mar? ¿Qué cosas se piden y qué cosas no se le piden? Bien. Muy bien. Muy bien, Mario. Bueno, primero, los chicos me preguntan, ¿cómo ves este 2 de febrero? A esta hora de la tarde, teniendo en cuenta la experiencia que vos tenés, ¿cómo ves la movida hoy, por ejemplo? Triste, triste, aburrida. No hay nadie. ¿Sabés lo que no hay? Plata. ¿Es un tema de plata, entonces? Claro, la economía del país. La gente antes venía y le hacía ofrendas. Ahora se te compran una velita o una flor o unos merenguitos. ¿Ves? Que esto es lo que le gusta a ella, los merengues. O la mazamorra blanca. No hay plata. Acá toda la gente que ha venido este año, ya ves que está todo el mundo armado, hay de todo. Pero está muy pobre, ¿no? La economía del país está muy mala. Hoy hay una consigna, ¿verdad? Perdón naturaleza. ¿Verdad? Que se solicitaba a todos los que vinieran que las ofrendas fueran de material degradable para no agredir justamente el medio ambiente. Medio ambiente, por supuesto. Por eso yo te vuelvo a repetir de esto. Yo lo hago porque soy consciente. Porque te voy a decir una cosa. Hay muchos falsos profetas. Entonces ahora, yo sé que tú te vas a retirar después a la playa. Y busca el lugarcito lindo. ¿Viste? Como cuando te dicen nada que el país, pero golpear primero la puerta para preguntar si sirve. Porque hay falsos profetas. Eso es cierto. A ver los tarotistas que son cartomancios. Se dedican a hacer trabajo. Son mentiras. Y rápidamente así, así vamos a la pausa. Marito me preguntaba. Marito. ¿Qué se le ofrece? A ver, ¿qué se le ofrece? Digamos, a los que nos conocemos, ¿qué se le ofrece a Iman ya? Marito, ¿cómo te va? Un beso grande. Ese gran cocinero. Mira que yo soy cocinero también. Te voy a explicar algo. La joya de ella es la perla. Porque viene de la ostra del mar. Los merengues es su dulce. Y la melancia, ¿qué es la melancia? La sandía. Por eso esa sirena que decimos allá, está arriba de la concha brillando. Claro, claro, lógico. Después se le ofrece la vela celeste, como ves acá. Y después billutería de mujer. ¿Ves como tengo yo lápiz de labios, collares, caravanas, pulseras? ¿Entendés? Pero lo principal de ella es las flores blancas, las perlas, los merengues, ¿viste? Las velas celestes. Y los perfumes. Perfecto. Y la fruta es la melancia, la sandía. La sandía que hace una forma de flor, ¿verdad? Se hace como quiera, se le dibuja o se le saca y se hace un barco con la sandía. Y se le pone con sandía y se tira el mar que la sandía flota. Muchachos, acá estamos con Víctor Hugo, con los bucios, que es otra práctica también interesante que tenemos allá. Nosotros después, en la próxima entrega, vamos a estar allá, seguramente sobre la arena, hablando con muchos de los que están por allí realizando justamente, celebrando este día tan especial. Si les parece, vamos a una pausa. Después de la misma, obviamente, seguiremos compartiendo toda esta rutina aquí en día a día junto a ustedes. Todo dicho, entonces. Nos vamos, Marito. Me parece genial una pausa porque tenemos más día a día junto a vos y yo después les muestro la tortilla como queda. Y vamos a la rambla también, no se lo pierdan. ¡Gracias por ver el video!